¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, día de Dragon Ball Mobile. Lo voy a bautizar así, habrán varios días a la semana donde se genere el Dragon Ball Mobile, lo tengo que mecanizar, lo tengo que hacer realidad, pero hoy hemos lanzado los summons de las descargas de Dokkan Battle. La verdad es que hemos lanzado un poquito de summons al señor Goku y un poquito de summons al señor Gohan, pero yo creo que ha salido un vídeo bastante épico, de hecho estábamos en directo en Twitch, podéis seguirme, lo tenéis en la descripción en todas las redes sociales, ha salido un directo bastante épico, bastante brutal diría yo, donde han salido bastantes cositas. Si habéis escuchado la canción de Legends con el Dokkan, eso es por cosas espectaculares que estoy haciendo yo ahora mismo, pero no os podéis perder el vídeo de los summons y quiero que me digáis en los comentarios que os ha parecido para hacer summons que son gratis, por así decirlo. La gente suele decir que no hay mucho raid en los summons, en los tickets que dan de las descargas, que es mejor lanzar una single que una multi, también hay eventos activos que vamos a intentar completar en Dragon Ball Dokkan Battle, que vamos a subir en el canal, pero yo quería enseñaros los summons de las descargas de forma natural, como lo hemos cursado en el canal de Twitch. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bien gente, pues vamos a tirar los summons de la celebración. Nicolás, gracias por seguirme, vamos a tirar los summons de la celebración. Vamos a empezar por aquí, multi-summon. A ver, hola Vicente. Supersean 2, Supersean 3. Ah, pues no. Vale, Fasha, Gohan Kid, un calvo, no sé ni quién es este. Vale, vamos a intentar tirar en mitad y mitad, ¿vale? Como me habéis dicho. Hola Jedi, ¿cómo tienes que estar ganando la pantalla? Porque juego con tablet. Caramba, ¿qué haces por seguirme? Bye, chicos. The panties of a hot babe. Vale. Vale, se lo guardan para el final. Se lo guardan para el final esto. Dohkan Festival. Supersean 3, Bardock. Yamcha no puede fallar. Karam nos dice, se los van a los tigres, están Golden Freezer y Gohan del adversario. ¿Están Golden Freezer, en serio? Vale, cuidado, ¿eh? Buah. No estoy teniendo nada de suerte, ¿eh? No estoy teniendo nada de suerte. No estoy teniendo nada de suerte. Los SR los puedo vender, ¿verdad? ¿Me dijisteis? Los SR los puedo vender. Pues tarde, el Goku lo he vendido. No está mal, Bills. Voy a tirar aquí y nos vamos al Gohan ya, ¿eh? Vale, Jack. No son ser de unos buenos banners. Hemos gastado toda la energía en... En el señor... Hemos gastado toda la energía en el Legends. ¡Uah! Toda la familia, loco. Coloma, los tickets son bastante random. Ya que no garantiza nada. ¡Ya! Es que tampoco tengo interés en... Hombre. ¿Goth en Super Saiyan 3? ¡Ojo! ¡Hola, Álvaro! Mejor el P. Dicen que una single tiene el mismo rato que una multi. De esos tickets. ¿Quieres decir? No hay nada que digas, wow. El mejor es Paco Juan. Era mejor la de 50. Pues voy a tirar a Goku. Vaya, hombre. Voy a tirar al Goku, ¿eh? Tiro al Goku de cabeza. A ver qué me sale. Mira, primer single y Rainbow. ¡Picoro! 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 No está mal, oye. ¡Eh! No me puedo quejar de los Summons. Voy a vaciarlo todo aquí, ¿eh? Todo aquí lo voy a vaciar. Ya que estamos. Me quedan dos. ¿Se dará otro Rainbow? Tres Dokkan Fes. Ni tan mal. Pueden ser más malos o más buenos, pero tres Dokkan Fes. Que oye, que no es tan mal, tú. El último Summon, ¿eh? Sí, lo hemos hecho los dos a la vez. Vale, ¿y qué cosas hay que hacer por hacer nuevas en el Dokkan? Vale, gente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. El Piccolo me habéis dicho que está bastante bien. Y el Gotenks me habéis dicho que si le subimos el ETA también nos puede salvar de algún apuro. Yo voy a entrenar los personajes y a subirlos de nivel. Quiero que me expliquéis en los comentarios cuál es el vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle que queréis que os enseñe. Gracias por estar aquí. No olvidéis seguirme en el canal, activar la campanita, suscribiros y sobre todo seguidme en el canal secundario y en el canal de vlogs. Que ya arrancan esta temporada. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. No olvides dejar tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!